Restaurante turístico peruano Mamani, el sello identitario de la gastronomía peruana en Buenos Aires Ubicado en pleno corazón del Abasto, Agüero, 707 Mamani, restaurante turístico lejos lo mejor Hola amigos, ¿Cómo están? Quiero invitarlos a este restaurante maravilloso Donde preparan todo tipo de comida Yo te lo recomiendo, lo mejor, lo más rico Aquí en Buenos Aires es el restaurante Mamani Y esto está en Agüero, 707 Así que yo te lo recomiendo, te lo dice Marisol Se come lo más rico, pruébalo y ven Y expresar el sentimiento de nuestra selva verde Todos los tallboardos Están ganando el estado Vamos a comenzar Luego vamos a comenzar Vamos a grabar alongside !! Os tallboardos Que no quiere ¿Ves! Os tallboardos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.